Puede que me pidan fotos cuando entramos al mall Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juna mi nombre, nomás que dejen de mentir Madre mía, ella me llamó para el farandoleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí toda escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenían miedo Puede que te rompa el toto, nunca el corazón Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juna mi nombre, nomás que dejen de mentir Madre mía, ella me llamó para el farandoleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí toda escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenían miedo Beba, vamos, solo como quieras esa nena Mala, no es para cualquiera, tú a mi mamá Toditas me tiran de mí, te hablan mal Pero eso es mentira Si ven a mi cama ahora Vamos a darle a toda hora Déjala tranquila que esas guachas hablen todas que se Te hablan mal de mí porque yo nunca le digo Ahora es una loba, nadie la controla La dejaron sola, pero conmigo jamás llora Una serpiente siempre te miente pero te enamora Viene de frente, quiere que le entre ahora Baila, morena Tu cuerpo me quema Bailando, morena Tu cuerpo me quema No pares, jory Siguemos viendo que me encanta tu body Dale acá abajo hasta que explote ese yoy Que tú eres santa y yo de lejos y al lobby Puede que te rompa el toto, nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas no tienen razón No me conocen, me ven, no saben nada de mí Juna mi nombre, nada más que dejen de mentir Maduna de ellas me llamó para el faranduleo Dejo en espera su mensaje y ninguno lo leo Contarle que te comí tos escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tienen miedo Que tu cara está mojando por lágrimas Yo sé que te lo comas y cuando te arrimas Y a la vez que te como y que te veo Otras me llaman pa'l faranduleo Mi corazón es tuyo al igual que en la calle Si alguien te destruyo te curo El dinero del curro con vos voy a gastarme Tu re que se calla, te juro De mi espera lo que nadie le da Este es el barrio como una chilera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una visera De mi espera lo que nadie le da Este es el barrio como una chilera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una visera Yo estoy con mi baby escuchando Romeo Tus amigas vienen con cuentos pero yo ya no lo leo Están celosas porque a todas las te llevo Solo contigo ready pa'l peliculeo No pares ma' baby Me llamaron a la poli porque tenía miedo Y ni siquiera le repito que la amo Mití, 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 fiti, 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 vamo' y vamo' Sabe que la quiero coro de gitano Lo beso en la mejilla y el otro en la mano Me pidió flora en la de un fraco en vez de un ramo Me dio su cora pa' que me aleje los gramos Nos peleamos parte, veces nos celamos Pero después en secreto nos arreglamos A veces te quiero presente en mi vida Otra vez en mi amargo lo gasto en mi vida Pero creo que estás hecha a mi medida Con tu bolsona y con tu comida adida A veces te quiero presente en mi vida Otra vez en mi amargo lo gasto en mi vida Pero creo que estás hecha a mi medida Con tu bolsona y con tu comida adida Esto es un palo pa' la historia, yeah 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 Bandido, ¿qué hago? Dímelo, Ray. Lea in the mix. Duco, you know. Yeah.